El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sostuvo que el caso Odebrecht va a muy buen ritmo y que el Ministerio Público en este momento cuenta con más de 700 pruebas que están puestas en las manos del juez Francisco Ortega Polanco. Nuestro compañero José Checo nos amplía. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo del Ministerio Público y de ese equipo y estoy confiado de que podrán continuar ellos. El máximo representante de la Procuraduría General de la República, Jean Alain Rodríguez, se siente cada vez más confiado del trabajo que realiza el Ministerio Público en contra de los imputados del caso de corrupción más importante que ha vivido la República Dominicana. Ese equipo del Ministerio Público que está trabajando ha trabajado con más de 1.700 pruebas que están ahí y al día de hoy los abogados, que son muy buenos esos abogados, han escogido lo que el dinero le permite pagar a ellos, que son los mejores abogados del país, porque muchos de ustedes quizás saben que son ricos de cuna, todos ellos, y por lo tanto tenían ese dinero para pagarle a sus abogados. Han ganado más de 50 instancias a la fecha. Ese equipo del Ministerio Público ha derrotado en más de 50 ocasiones a los abogados de los imputados. Rodríguez aprovechó la ocasión para referirse al lamentable hecho ocurrido en la provincia de Azua, donde un hombre mató a una pareja de esposos y luego se quitó la vida. Y es penoso que sucedan cosas como esa en un país de nuevo, de gente buena como la República Dominicana, que se aboca a ir mejorando. Nosotros hemos hecho esfuerzos enormes con el tema de violencia de género. Por primera vez se lanza un plan nacional contra la violencia de género, que ha venido a traer resultados tangibles, donde tan solo el año pasado, a un año de ejecución de ese plan, que es un plan a mediano y largo plazo, logramos reducir en un 22% los feminicidios. El Procurador General de la República supervisó este lunes los trabajos de ampliación del Centro de Atención Integral para adolescentes en conflicto con la penal Ciudad del Niño, que se realizan en el marco de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y que tiene previsto inaugurarse el próximo mes de septiembre. José Checo les informó.